Este día estuvimos en el programa de clausura del año lectivo de Inicial 2, en el cual Dios nos permitió culminar con éxito gracias al apoyo y trabajo constante de la profesora y de los padres de familia, que en un solo corazón pues dieron mucha importancia a las clases virtuales, como ustedes conocen estamos todavía en tiempo de pandemia, pero sin embargo el fruto ha sido muy exitoso, lo que hoy día pudimos observar en los estudiantes. Gracias a todos los padres que voluntariamente han dedicado su tiempo como voluntarios y que han criado a sus niños tan maravillosos. Mirando hacia el futuro, nuestros niños están muy bien equipados para asumir la siguiente parte de sus vidas educativas. Tienen bases sólidas y nos sentimos muy seguros de que les hemos dado a los niños un gran comienzo en la vida. Han aprendido muchas lecciones inolvidables. Como padres y maestros, dedican el tiempo y energía para preparar a sus hijos para el futuro. Por eso necesitamos equipar a sus hijos con habilidades para toda la vida. Es nuestra responsabilidad colectiva guiar y mordear a los líderes del mañana, ya que de ellos dependerá el futuro. En este día fueron pues graduados 18 niños con el éxito deseado desde el inicio que comenzamos en el año lectivo. Trabajamos con la plataforma Runachay y también con diferentes herramientas que nos ayudan pues para que los estudiantes logren aprendizajes significativos dentro de su aprendizaje. Respecto a las inscripciones pues ya están abiertas las mismas pues hasta el 16 de agosto y luego posterior a esta fecha ya comienza la recepción de las matrículas. Para lo cual pues estar muy pendientes porque son cupos limitados. Supuestamente la ministra de educación pues está empeñada en que los estudiantes ya regresen a clases. Pero sin embargo tenemos que esperar las órdenes, los lineamientos que nos mande el ministerio de educación. Pero nosotros como escuela fiscomisional vamos a regresar progresivamente por grupos a las aulas de clase. Y serán todos bienvenidos. Felices vacaciones mis pequeños. Los padres quedan comprometidos a reforzar los conocimientos en el tiempo libre.